En el amor, los hombres suelen elegir el camino de menor resistencia. Ellos creen que la mejor manera de evitar un corazón roto es fingir que no tienes uno. Esto a menudo conduce al hecho de que un hombre entra en una relación contigo con el corazón ya roto, y tarde o temprano rompe el tuyo. Expertos Astro 7. Roo dijo cómo entender que el corazón de un hombre está roto. ¿Por qué es tan importante? Al parecer, ¿qué diferencia? ¿El corazón de un hombre está roto o no? Usted lo ama y siente que tiene suficiente fuerza, y paciencia para curar a un hombre. Pero el problema aquí no es si usted tiene suficientes recursos, sino si el hombre se quedará con usted después de que entre en razón. Como demuestra la práctica, lo más frecuente es que los hombres con el corazón roto elijan a una mujer de recursos sólo para alejarse de la relación anterior, y luego vayan en busca de la que amarán. No es tan difícil darse cuenta de que un hombre no ha superado relaciones pasadas. Para ello, no es necesario organizarle un interrogatorio tendencioso, basta con observar de cerca el comportamiento masculino. Hay una serie de señales de alarma que indican que algo va mal. Son especialmente perceptibles durante el período de los bombones, cuando incluso el hombre más impasible del mundo no puede prescindir. De gestos corteses, regalos y cumplidos. Señal número 1. A menudo se sienta con mirada ausente si durante una conversación un hombre desconecta a menudo. Se sienta con la mirada ausente, mira hacia otro lado, es una señal de alarma. A menudo, esto ocurre cuando está comparando sus sentimientos hacia su ex y hacia ti, evaluando tus acciones y palabras y las de ella. Mientras tú estás por ahí parloteando sobre algo, él probablemente esté pensando en lo bien que lo pasó con la anterior mujer que le rompió el corazón, y en que tú eres incapaz de sustituirla ni siquiera parcialmente. Señal número 2. No quiere hablar, es reservado. Muchos hombres se encierran en sí mismos, pero más a menudo es señal de que su corazón pesa. Si su ser querido a menudo y sin mucha razón se cierra, se niega a hablar de sus sentimientos y sobre usted, es el momento de hacer sonar la alarma. Especialmente alarmante parece cuando estáis al principio de la relación, y aún no habéis acumulado un montón de problemas que pueden llevar a un comportamiento tan extraño. Lo más probable es que en esos momentos vuelva mentalmente a la relación con su ex, y si esto ocurre a menudo, significa que está viviendo en el pasado. Señal número 3. Siempre ve sólo cosas malas en todos y a un hombre le rompieron el corazón, mirará el mundo a través del prisma de sus esperanzas rotas. Los hombres después de una ruptura en la que la iniciadora fue una mujer, es mucho más difícil entrar en razón. Si las mujeres tienden a hablar en voz alta de sus problemas, a buscar ayuda en la familia y los amigos, los hombres no hablan de sus problemas y se guardan todo en su interior, lo que no hace sino complicar la situación. Si a un hombre le han roto el corazón, ha perdido la fe en sí mismo, en las mujeres, en el amor, en las relaciones y en todo lo bueno del mundo. Esto seguirá siendo así hasta que él mismo experimente un drama personal. Signo número 4. Duda en dar el primer paso un hombre que se ha quemado una vez con algo caliente, soplará con algo frío durante mucho tiempo. Si a alguna mujer le rompió el corazón, no estará dispuesto a abrirlo para otra persona, y dar un paso serio en la relación. Verá fantasmas del pasado por todas partes, le parecerá que a una mujer como la que tuvo no la volverá a encontrar y, en general, quizá tenga sentido vivir la vida en orgullosa soledad. Si usted parece estar haciendo bien, pero el hombre no tiene prisa para crear una familia, probablemente, todavía no ha sanado y duele la herida del corazón. Signo número 5. No confía en sí mismo ni en sus decisiones. Un hombre que todavía está tambaleándose de una relación anterior no tiene confianza en sí mismo y en sus decisiones. Ya se equivocó una vez cuando eligió a una mujer que luego le engañó cruelmente, así que ahora no tiene confianza en sí mismo ni en sus decisiones. Preferirá dejar pasar las cosas, decidiendo que es mejor no hacer nada, y dejar que sea lo que tenga que ser. Un hombre así irá por el camino de la eterna duda, dividido entre lo que es necesario y lo que quiere su corazón, lo que le pide. Insiste su mujer favorita y lo que quiere él mismo. Signo número 6. Duda si hacer algo si tiene el corazón roto. Dudará de si merece la pena hacer algo por el bien de vuestra relación. Él será perezoso para poner un poco de esfuerzo, gastar tiempo y dinero en una mujer y las relaciones con ella, porque, muy probablemente, él no ve un futuro con ella. Él trata de vivir el momento, estar aquí y ahora, y lo que sucederá más tarde, no es importante. No quiere volver a sufrir a manos de mujeres taimadas, porque en la relación anterior gastó mucho, y al final se quedó en un pesebre roto. Aquí duda si hacer algo por una nueva amante o dejarla jugar por dos. ¿Qué hacer si el corazón de su hombre se ha roto? Saben los expertos Astro7. La primera consulta es gratuita para los nuevos clientes.